Ayudarles para que en el momento cuando crezcan estén seguros de quiénes son. Darles unas herramientas con las que ellas puedan desarrollarse y por la vida de la mejor forma posible y crear una atmósfera positiva de seguridad, de confort, de bienestar dentro del entorno familiar. Me parece que es algo que sea en conjunto, que sea de los dos, que no vaya cada uno por su lado. Responsabilidad al igual que la madre. Se implica de manera positiva tanto psicológicamente, socialmente y culturalmente con sus hijos. Esto le viene a los hijos de manera psicológica, social, pues muy bien. Usando una manera positiva de comunicación y no poniendo la traba, la pega, el obstáculo. Ardurak, lanak, esiketa, partekatzea, bien artean. Su reflexionatzen duzu. Zure barrogan, a ver, nola andatuko duzu, alako egoera izan dugu eta egin behar dugu bestemudu batez. Humechoak beti alatzen dira, gaurkoak ez dira biharkoa. Eta su, egunero, bueno, pizca bate reflexionate egin behar dut, eta, bueno, a ver, a ver, a ver. Me gustaría que fuera más expresivo. Ser capaz de complementar las dos emociones, el ser capaz de anteponer la suya antes que la mía. Porque a veces me cuesta reconocer mis propias emociones y el saber cómo llegar a las suyas. Muchas veces tu estado anímico no es maravilloso y que no seas capaz de que te pueda tu emoción de mala leche, de enfado, de lo que sea, a lo que te está expresando él. A veces es complicado el saber cuál es la mejor vía. Sí que le brindo espacios de comunicación, que ella se sienta segura. Si tuviera que valorar los 13 años del mayor y los 10 años del pequeño, yo creo que si sea con 5 será raspado. Por voluntad, ganas y empeño, un notable alto. Vos va a justo, justo, está raspado, eh. Un 8 con 2. Tenemos que ser vulnerables, tenemos que ser conscientes de que nos queda mucho por aprender e intentar cada día ser mejor padre.